El reporte del país y las fallas en Megacable, también se reportan fallas en el servicio de ICI a nivel nacional. Aquí podemos ver, aquí con Down Detector y algunos reportes en redes sociales, como en el norte, en el centro y el Bajío, empiezan a reportar estas fallas en el servicio de ICI, que ya sería una tercera o cuarta falla en las últimas semanas. Aún no se sabe si tiene relación con el apagón eléctrico, si hay una relación concreta, pero sí llama la atención que después de que se reportan las fallas en Megacable, también comiencen a reportarse las fallas en ICI. Si está fallando en tu ciudad, esto ayuda a que todos sepamos qué está pasando. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos.